Yo ya no sé qué va a pasar, yo creo que también ellos están así como de, esta vez es la buena, pero si los dos lo piensan, yo creo que va a estar muy peleado, muy peleado. Sí, la mentalidad va a influir muchísimo, Moni, estoy plenamente seguro de eso, y es que ya cuatro jugadores muy buenos, Liv y Gilgiu, que se van a ver en Losers, a Landis, Sky y en Winners, ¡ah, Dios mío! Y aparte, hubo buena asistencia, ¿no? Más de 100 personitas aquí, la neta, la neta, rifadísimos, y vino gente de fuera también. Ay, eso me encanta, siempre hay gente que quizá no es de acá, que te vas a encontrar amigos que no son de la CDMX, y más fácil, los ves en un torneo en Querétaro, que allá. Es que, ¿qué te manda a vivir tan lejos, ñarito? Yo amo a toda la gente de Monterrey, amigos, también extraño a la gente de Ciudad de México. Hedy, por favor, no vuelvas a decir eso, por favor. Yo los amo, yo los amo, pero bueno, ahora sí tenemos lo que viene siendo la Winners' Final SkyJay contra el mismísimo Landis Best of Five en Pokémon Stadium, ¿cómo de que no? Y mira nada más, entrando agresivísimo, parece que ese Snake se va a subir al cuadrilátero y quiere aplicar las de boxeo. Súper agresivos, ninguno tiene pistola, pero parece que los dos la traían ya cuando empezaron el match. Recordemos que aquí a Revenge le puede hacer muchísimo paro a SkyJay, pero también vemos todos los proyectiles que puede utilizar el buen Alan Diss para mantenerlo a raya. Tenemos 5 contra contra 90, buen Nerdoshi, tenemos el Grab Rolea para el lado correcto, sigue buscando ese side beat, no lo encuentra. Estamos viendo una situación un poco complicada por el lado de Alan Diss, pero si sigue conectando esas bombas y esa C4 que está ahí bien plantada, me da mucho miedo, pero me da más miedo que le haga Revenge a ella, Ñero. Estoy plenamente seguro que el Revenge va a ser un factor muy importante para SkyJay y va a abusar de él y claramente tiene el propósito de hacerlo, ¿no? Porque si te le pones al tú por tú a Snakes in Revenge no tendría mucho sentido no influir el factor miedo, cuidado, bien Alan Diss, Dios mío santo, soy profesional, soy bonito, llego a la Winner's Final, me voy con estilo, ¿no? Es que quería impactar al rival, ¿no? Es como cuando nada más le quieres inculcar el miedo y pues exactamente eso es lo que hace Alan Diss, vamos a ver si funciona en SkyJay o realmente dice, ¿sabes qué? Yo soy de barrio, no me da absolutamente nada de medio y mira, me gusta cómo está haciendo el Foxtrot, cómo lo trata de baitear un poquito, pero al mismo tiempo guarda su distancia. Y mira, aquí la cursia terriblemente, Ñero, se echa tantito para adelante, se posiciona incorrectamente y se nos va, 71% encima de Snake, no es, así que digas, algo muy peligroso para Alan Diss. Sí, no, nada peligroso, es un personaje que se presta mucho para tener mecánicas de comeback, el C4, los proyectiles, sobre todo jugar el juego de paciencia, que va a ser muy importante, Alan Diss puede estar lanzando proyectiles y sí, tal vez Incineroar tenga el Revenge, pero si Incineroar no se acerca, no propone, obviamente no va a poder quitar la stock, ese es el factor ventaja que tiene Alan Diss, pero mira nada más, Incineroar se acerca pegándole con la pancita chelera, vámonos para afuera, excelente por parte de SkyJay. Excelente ahí el follow up después del downtime para presionar en esa esquina y otra vez tenemos ahí la presión, escudo muy buena por parte de SkyJay que estaba buscando ahí el tech chase, sigue con los nerds, claro que sí, la pancita súper poderosa y luego la garrita que le pega en las costillas a Snake y simplemente Alan Diss no está encontrando la manera de conectar muchos golpes, ya tenemos ahí otra vez control de la esquina y las granadas, la nikita y el C4 puesto que tampoco le ha conectado para nada, yo creo que aquí vemos pues el control por parte de Sky, tanto del escenario como de los proyectiles. Buenas conversiones para el mismo SkyJay, vámonos, la destrozanucas, la rompeamistades ahí haciendo un factor muy importante por parte de SkyJay, buena, gana la primera, pero pues esto es al mejor de 5, la adaptación va a ser un factor muy muy importante y el escenario también, si mandas a SkyJay es un escenario un poquito más largo, es que a Unan City ya hemos visto lo que pasa, es lo que hemos dicho toda la vida, no llevas a Incineroar, ni a Yoshi's, ni a Tao, jamás, 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 jamás. No, 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 esa plataforma de arriba es como una win para Incineroar, Incineroar dice, bueno, tengo ventaja, es como mi hazard, entonces no tengo problema, ¿no? Oh, no, oh, no, oh, no. Y aquí es donde tiene que presionar, muy bien, ahí va, no le quiere, le quiere negar el regreso, todas las ninquitas que sean necesarias, no fueron suficientes y otra vez vemos ahí a SkyJay súper agresivo, a ese tigre, yo creo que sí, aquí va un balón al zoológico y mira, lo mando. Ten cuidado donde pisas, bro, fíjate porque ahí va a Chessie, es que sí es de Puebla, ¿no? Los de Puebla se caían ahí en la banqueta, entonces creo que tiene un poquito que ver por parte del mismísimo SkyJay. Aguas con la ciclovía, banda viene aquí el mismísimo Snake, cuidado, va a alcanzar, regresar todavía centro de pantalla, lanzando la granada, cuidado con el C4 que ahí se encuentra sigilosamente, otra vez SkyJay ya con un 80% a 82 por parte del mismísimo Alandiz y vámonos con el vaquero, patas para afuera. Claro que sí, muy bien medido ahí, estaba buscando la entrada y lo quería volver a aventar hacia afuera, se lo quería cochinear, no lo logra, Alandiz aquí aguanta bastante bien en escudo y vemos el OPR Shield, bueno ahí por parte de SkyJay que está buscando, el Zagre está buscando cualquier cosa, la garrita, nada más está parado ahí viéndolo feo, metiéndole el miedo, buen recovery por parte de Alandiz, pero todavía no es suficiente, no logra cerrar la stock, sigue aquí con los counters, vemos pues ahora sí que SkyJay está mucho más bufeado, Añaró, pero se para mal, le llueve el C4. Otra vez, ¿no? Otra vez la misma situación, cuidado donde estás pisando SkyJay, hay que ver bien el escenario, Alandiz que tiene la ventaja por momentos, pero ahora sí nos vamos con ese buen OPR por parte del mismísimo SkyJay, cuidado otra vez el C4 ahí en la plataforma y me gusta mucho que pones a C4 en la plataforma para poder soñar como él quiere, ahora esa plataforma tiene nombre y apellido y es el mismísimo Alandiz, cuidado vamos hacia atrás, excelente el forward tilt para meter presión, pero más chido todavía, el mismísimo revenge por parte de SkyJay, vamos hacia arriba, la patada de Mula por parte de Alandiz, Alandiz que mantiene la situación, mantiene el control B neutral por parte de SkyJay, SkyJay buscaba al Fer, no hay castigo, aguas con esos aéreos en este escenario, Dios mío, se están emocionando muchísimo. Están siendo súper agresivos y ahí se equivoca un poquito SkyJay todavía no se nos va, alcanza a regresar, mira muy bueno los jabs, qué bonito setup ahí por parte de Alandiz, es una opción muy inteligente, dice bueno, yo sé que te va a caer mi Opsmash, nada más deja, te doy dos cachetaditas, te atoro por acá para que caigas. Las cachetadas y esas que duelen, o te pueden ayudar para despertar o te pueden ayudar para sentirte mal y que tu oponente tenga ventaja, cuidado con las cachetaditas, luego Moni de repente estamos narrando y madre sea, así que cuidado, cuidado. Sí, 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 da miedo, mira, muy bonito ese clipsito ahí, la verdad es que tomen nota a cualquier persona que juegue a Snake o que le cueste trabajo el macho, porque mira nada más, estaban yéndose por todo, estaban siendo súper agresivos, pero la C4 realmente está ayudándole muchísimo a Alandiz. Sí, son factores que ayudan mucho, cuidado, repiten el escenario todavía Moni, ese buen escenario de Town & City que no se vio ahora mucho a favor de Sky, y no, nos suele tener muy acostumbrados a que castigue bien en la orilla, creo que Alandiz sabe a lo que se enfrenta y es por eso la decisión de este escenario, cuidado que tenemos el C4 ahí en el centro, vámonos con ese up tilt, ahora sí vienen los pommels, excelente Fer para acondicionar un poquito más, haciendo un poquito más de porcentaje, let's go banda, y pónganse a bailar, pongan a disfrutar de LCA, porque este torneo está bien hype Moni y estamos teniendo muy buenos tiros. Muy buenos tiros y otra vez ahí los jogos por parte de Alandiz, que sigue esperándose para Mali, nos vamos ahí con esa C4, vemos la presión por parte de Sky que quiere recuperar ese porcentaje y la agarrita, claro que sí, presionándole las costillas y buscando el regreso, se equivoca buen erdoch ahí por parte de Alandiz para evitar que regrese y mira, en vez de buscar la C4, dice bueno, vámonos por un tilt, claro que sí, estamos viendo mejor spacing aquí por parte de Alandiz y otra vez se quiere acercar a esa plataforma que ya hemos visto muchas veces, jugarle chueco al jugador de Snake y otra vez Sky buscando la manera de presionar, aunque se vaya hasta los cielos. Exactamente, hay que tener cuidado con el chueco, señores y señores, viene ahí el dash attack por parte del mismísimo Snake, buscaba al Nikita, no hay castigo con el Nikita, todavía el C4 que se encuentra ahí nuevamente para soñar un poquito, se encuentra allá adentro y cuidado porque viene la agarra, la rompe nucas hacia afuera, el porcentaje mágico haciendo de las subidas y bueno, por el momento Alandiz que todavía tiene sus dos vidas y poco a poco farmeando ese daño que tanto necesita. Claro que sí, farmeándolo y también no dejándose presionar en el escudo, la verdad es que ese spotwatch lo está midiendo muy bien para no dejar presionar tanto ese escudo a Sky J y otra vez se equivoca y con ese side bien en la esquina, creo que está haciendo algo predecible a él y al menos por parte de Alandiz porque lo está castigando muy bien y mira, un saltito malo, tenemos la patada de burro, si se nos va, última estuca aquí por parte de Sky J que tiene que presionar lo mejor posible para no irse a un 2-1. Exactamente, hay que mantener el control de la situación, lo iba a buscar, se arriesga, me agrada lo que está proponiendo el de Puebla, cómo de que no, buenísima por parte de Sky J, a buscar hacia arriba, debajo de la plataforma nuevamente con el fair attack ahí para condicionar, viene ahí la pancita con versiones chulas, excelente con ese downtill, la patita de Incineroar a pegar con el near attack, esto está parejo, situación parejísima, excelente spotwatch ahí para evitar la situación, vamos nuevamente, sigue explotando las ganadas, Revenge en juego, Revenge en juego y cuidado en la orilla, cuidado donde estás Alandiz, ten cuidado donde te posicionas porque hay que tener mucha precaución si es que no quieres ser robado por el maestro Sky. Se le metió el demonio a Sky y lo está probando, vemos el 95%, no le tiene miedo a sus granadas, no le tiene miedo absolutamente a nada, está buscando los aéreos, ahí se equivoca un poquito, tenemos otra vez situación de esquina por parte de Alandiz, pero no alcanza a matarlo, todavía se va por los cielos, a ver cómo lo logra, está buscando el Saidi, y no lo encuentra de neutral, claro que sí, termina funcionando, otra vez situación de esquina, busca la C4, no la encuentra, tenemos a Alandiz presionando con esos backers, sigue buscando la amiguita, no conectan C4 en la casa y otra vez tenemos la lluvia de bombas, otra vez ya, se están calmando un poquito, están buscando ahí el juego neutral y se lo lleva con ese aéreo, yo estaba esperando también un up tilt ahí en cualquier momento por parte de Alandiz. Y ahora cualquier situación, ahí a toda la gente que está viendo este gran torneo, volteen a ver a este jugador, de esa gente libre en mismísimos que haya, y ha tenido resultados en Estados Unidos, resultados aquí nacionales también, es un jugador muy constante, así que apoyen a esta bonita comunidad, porque claramente lo merece, está jugando de una forma impresionante y Alandiz, ni se diga, un gran ejemplo de jugador también, representante del personaje Snake y de la casa de Smash Factor y de LFG, así que tenemos a grandes jugadores por acá, winner's final, vamos a ver qué sale Moni en Town & City nuevamente, escenario que le gusta a los dos, que les agrada y 2 a 1 a favor del de Puebla. La verdad es que a pesar del miedo que me daba que se fueran a Town & City, SkyJ no le está conectando tanto los sidebys, como que siento que hasta cierto punto Alandiz está usando esa esquina como un bait, como diciéndole, yo sé, yo sé que me vas a querer buscar al sidebys y pues lo ha castigado bastante bien todas las veces que ha tratado de conectarlo, pero bueno, tenemos un SkyJ que está mucho más agresivo, más propositivo, está jugando más rápido, sigue cayendo en esos C4 y Nikitas, pero mira, está ya buscando también un poquito más el revenge y siguiendo pues con muy buen porcentaje encima de Alandiz. Esos porcentajes, como de que no, empiezan a cambiar, vámonos con el upper, sale volando hasta la alcaldía de Animal Crossing, como de que no, bien por parte de Alandiz nuevamente con el C4 en el centro, cuidado que viene SkyJ, SkyJ sigue brincando poco a poco, excelente con la pancita chilera, vamos a caer, touch attack por parte de Alandiz, Alandiz que explota el C4, Alandiz que tiene ahí el C4 nuevamente en el centro, regresa con el recovery, eso me gusta de Inciner, ¿no? Que puedes hacer el recovery fuera del escudo y se ve bien stylish. La verdad es que sí, y es que es bueno ahí porque lo jala pero no se muere, la granada le termina echando pues mucha ayuda, un buen paro ahí a Alandiz y mira, se termina bujeando muy bien en esa esquina, cuidado porque va a buscar, está tratando de cazar ese Zai B, sigue sin encontrarlo, tiene que encontrar otra manera de poder pues canteriar aquí las opciones que está teniendo Alandiz, vemos un buen dash attack, otra vez paciencia ahí en el acercamiento, da un tilt y el B neutral para presionar el escudo, ya por fin lo agarra, lo abraza, le hace la rompe, no, casñero, y otra vez vemos ahí al mix of the recovery y ahí pudo haber algún castigo, cayó muy encima de él pero yo creo que ninguno de los dos esperaba que eso pasara. Me gusta mucho este macho porque es más que nada ver en qué posición del escenario te encuentras para evitar que el otro te castigue con la mejor alternativa que tiene, es muy interesante cómo se están adaptando a eso, cómo se olieron, Dios mío santo y viene la lectura, cómo de que no, patada de mula en el cielo aquí en Town & City, representando a Alandiz, haciendo de las suyas, cuidado, 2 a 1, Moni, puede, puede ser posible que llegue el juego sin jugar. Puede que llegue, tiene que tanquear muy bien ese stock, nunca le vas ganando a un personaje como Enciner, porque justamente puede hacer este tipo de cosas, perdóname Diosito por andar curseando de esta manera, pero es que es lo que te digo, no puedes confiarte, no puedes decir, ah, tengo otro stock todavía, porque en cualquier momento es calle y dice, ¿sabes qué? No, mejor me quedo con ese stock yo y te termino matando, pero mira, muy buen control de esquina que está teniendo Alandiz en este momento, Ñaro. Ese control que da miedo, que da pavor, cuidado, 85 a 16 la situación en última stock, puede que Sky J avance a la Grand Final, puede que nos mande Alandiz a Losers, cuidadito, te vuelvo a agarrar, aquí me exopiamos un poco, buscaba el castigo, no hay castigo, señoras y señores, ahora sí, subiendo de 37 a 57, poco a poco vamos por el cielo, va a cazar Enciner el volador, aguas con el gato volador, cuidado el gato volador, se nos va Moni, casi casi, me está enchinando la piel este crack. Es que lo está haciendo muy bien, la verdad, vemos ahí la presión de esquina, dice, bueno, no, no, quita tu cochinada esa, no voy a pasar por ahí, vemos la garrita otra vez, Sky J esperando con toda la paciencia del mundo, buscando el castigo, tratando de encontrar una entrada, y Alandiz haciendo lo mismo por su lado, vemos otra vez la C4 ahí en el piso, Zaydi que no conecta, cuidado, cualquier error puede ser definitivo, no se quiere ir a Losers, sigue buscando ahí con el brinquito cualquier opción que pueda funcionar en la C4 en el aire, otra vez, y vemos el B neutral que conecta, no se nos va todavía, Ñero. Sigue aguantando lo más que se pueda, cuidadito, porque esto está parejísimo, 2 de diferencia y el porcentaje empieza a cambiar, vámonos las patas del encinagato haciendo de las suyas, Sky J que sigue avanzando, que sigue proponiendo, y pues bueno, ahí el compañerismo, me gusta, me gusta, este match que estamos viendo por acá, los dos saben que están jugando muy bien, y bueno Moni, ahora vamos a tener duelo entre la casa de Warlock Fighters. Entre la casa de Warlock Fighters, y pues tenemos ahí al buen Alandiz que no logra contrarrestar al 100% a un Sky J y que estaba jugando terriblemente agresivo, rápido y muy listo también, sabemos que pues ahora sí que Insignor es el personaje más lento del juego, y hace parecer que trae patines. Es que esos patines, hay que tener cuidado, la velocidad que proponen sobre todas las cosas, aquí tenemos al mismo Chic que no sé por qué me sigue viendo medio raro, pero lo amamos, jugó un gran torneo sinceramente, Chic es un crack, es un gran jugador de Falco, pero pues lamentablemente el Miss Input, el Miss Input, no ahí por parte de Chic. Pasa, lo importante es perseverar, ¿no? Gana el que nunca se rinde, así que sigan muchachos, también felicidades a todos los que participaron en el torneo, los que no llegaron hasta esta...